Representantes del Frente Amplio de Lucha Popular Falpo, Unión de Juntas de Vecinas de San Francisco de Macorís, Frente Estudiantil de Liberación Aminabel, Felabel y otras organizaciones que componen el movimiento social y popular de este municipio anunciaron en la mañana de este lunes se unirán a la convocatoria de huelga por 24 horas para el próximo lunes 29 del corriente mes. Las condiciones sociales y económicas por las cuales atraviesa nuestro pueblo, que cada día más se están deteriorando de manera escandalosa y alarmante, todo fruto de la perversidad política del PLD y del presidente de la República, licenciado Danilo Medina, el alto costo desproporcionado de los combustibles, que en su vez esto se transmite en un aumento de los artículos de primera necesidad, la impresión de todo esto, pero además la corrupción y la impunidad y la falta de justicia en el caso del asesinato del compañero Vladimir de Antigua Valdera, nuestras organizaciones, en coordinación con todas las organizaciones en la región del Cibado, hemos decidido convocar para este lunes 29 a un paro de labores en toda la región del Cibado. En medio de las ruedas de prensa citaron algunas de las demandas y actividades que realizarán previos al llamado a huelga. Además, exigiendo que el gobierno y el Congreso la rebaja de 50 pesos de los combustibles, un aumento general de salario para empleados públicos y privados, justicia en el caso del asesinato del compañero Vladio, la construcción del Hospital de Especialidades de San Francisco de Macorís, la construcción de la Plaza de la Cultura, la construcción del Puente de Ugamba. Anunciado ya el paro para el lunes 29 por 24 horas, anunciamos que este jueves 25 a partir de las 10 de la mañana, estaremos piqueteando la Gobernación Civil Provincial de Duarte. Recordamos que ese llamado a huelga pretende unificar a todas las provincias de la región Cibado. Giovanni Cordero, NTM, su noticiero regional.